¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En el Día del Locutor les estamos dando la bienvenida a Universidad Informa. Durante la próxima media hora de comunicación vamos a compartir este recorrido informativo por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como es habitual, son muchos los temas que tenemos para compartir junto a ustedes en este transitar de media hora que vamos a adelantar en los siguientes títulos. Autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y representantes de comunas y municipalidades de la región avanzan en la optimización de los servicios de las residencias estudiantiles universitarias. Las problemáticas de raza y género son profundizadas en un posgrado que se está dictando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El mismo se enmarca en el doctorado en Ciencias Sociales. Dos proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas serán financiados por la convocatoria Mercosur Educativo. Y ayer les adelantáramos que íbamos a estar, por supuesto, profundizando respecto de esta reunión que finalmente se concretó hoy en la universidad. Fueron protagonistas autoridades de la Secretaría de Bienestar y también de Coordinación Técnica y Servicios de la Universidad de Río Cuarto y representantes de comunas y municipalidades de toda la región que se han llegado para seguir avanzando en torno a la articulación para optimizar los servicios de las residencias estudiantiles universitarias. Es una ocupación de esta Casa de Estudios porque obedece precisamente a un pilar fundamental de la política de bienestar de los estudiantes que se forman en esta universidad. ¿Cuál ha sido el saldo de la reunión y cuáles son los avances que se han registrado en torno a la mejora de la infraestructura en los departamentos de las residencias universitarias? Nos lo describe quien es Secretaria de Bienestar de la Universidad, la ingeniera María Siletti. El objetivo es juntarnos con los intendentes, los delegados de las municipalidades, de los pueblos de la región que tienen unidades cama en las residencias y también con las cooperativas eléctricas y de servicios de las distintas localidades para hacer una reunión donde discutamos principalmente las políticas que nosotros estamos llevando adelante en las residencias. Nosotros rindamos cuentas en qué hemos invertido los aportes de cada una de estas localidades en las residencias. Desde que hemos iniciado nuestra gestión hace dos años, nosotros inmediatamente convocamos a las localidades a reunirnos por el tema de las residencias y ahí acordamos reuniones cada seis meses. En el primer año hicimos cuatro reuniones y bueno, ahora estamos cumpliendo con esto de reunirnos semestralmente. Entonces, bueno, ese es el objetivo, compartir la política que queremos llevar adelante en las residencias estudiantiles. Bueno, se ha trabajado mucho y queda mucho por hacer. Ese sería como el gran balance, ¿no? Cuando yo digo que se ha trabajado mucho, en este último año y medio, la universidad ha invertido 340 mil pesos en distintos tipos de refacciones. Bueno, lo hemos comentado muchas veces que cada departamento que se arregla debido al tiempo que no se hacía una intervención fuerte en los departamentos lleva más o menos 25 mil pesos. Entonces, bueno, hemos reparado muchos departamentos, además de las ventanas que hemos cambiado el sistema porque era peligroso que pudieran caerse. Los postigones de los distintos departamentos ya tenemos todo un bloque con nuevas ventanas. El tema de los pozos en las cloacas, bueno, cañerías, etc. Hemos trabajado mucho en estas reparaciones. Bueno, lo que la universidad puso son este monto, 340 mil pesos más. Hemos invertido todos los aportes de las localidades. Nos van depositando, es 400 pesos por unidad cama por semestre que depositan las localidades que tienen unidades cama en las residencias. Y todo ese dinero lo hemos estado invirtiendo en reparaciones en las residencias. El salón de usos múltiples de las residencias universitarias fue el escenario precisamente de esta reunión a la que acudieron distintos miembros de las comunidades de Río Cuarto y también de la región. Entre ellos estuvieron, por caso, representantes de la cooperativa de las acequias, como así también de la municipalidad de Carnerillo. ¿Qué temas han planteado? Entre otros, lo que representa la actualización del monto que las comunas, las cooperativas, las intendencias de la región aportan para el mantenimiento de estos departamentos en donde se hospedan los estudiantes durante el cursado. También, por supuesto, las líneas prioritarias de intervención en torno a las mejoras infraestructurales y, por supuesto, la mantención de esta vinculación, articulación con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, con el tema de residencia, últimamente, digamos, la cooperativa está realizando un aporte por unidad cama que tiene su propiedad acá en la residencia. Y este es el trabajo en conjunto que se está haciendo para, de esta manera, facilitarle a algunos estudiantes de las acequias, digamos, cursar una carrera aquí en la universidad. Y en estos encuentros siempre el punto fundamental o el eje de las conversaciones es la situación edilicia de la residencia. Y, obviamente, esto lleva al problema económico que se plantea, que es el de solucionar estos problemas. Así que, bueno, siempre se trata de llegar a un acuerdo, a una solución mancomunada, donde con el aporte de las dos instituciones se logra un poco salir adelante. La expectativa nuestra es lograr que esto no caiga, porque nos parece muy bueno para los chicos del interior que, de otro modo, se les hace imposible cursar una carrera de este tipo o como las que brinda la universidad. Así que, bueno, de parte de la cooperativa siempre se va a seguir haciendo el esfuerzo para sostener las residencias. Sí, desde la Municipalidad del Independiente está muy preocupado y muy internalizado con el tema estudiantil, con el tema de educación. Está invirtiendo desde el municipio en la medida que el presupuesto lo permite. Y año a año está tratando de ampliar las partidas para ayudar en educación. Está muy comprometido con eso, está tratando de ampliar el tema de residencias. Tenemos una demanda que, por el momento, la viene cubriendo muy bien la universidad. Pero siempre hay casos que quedan afuera y, bueno, estamos tratando de gestionar año a año alguna habitación más, alguna cama habitación más. De este encuentro siempre nos hemos llevado la mejor impresión. Nos hemos llevado muy buenas noticias y año a año enterándonos de las cositas que surgen nuevas, que hacen falta, nuevas problemáticas. Pero, por supuesto, desde la universidad siempre buscan una solución y continuamente tratando de integrar al municipio para eso. Así que desde ya, desde el municipio, estamos muy agradecidos por el trabajo de la universidad y esperemos que continúe así. Oferta educativa. El 17 y 18 de septiembre se realizarán las jornadas de puertas abiertas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Están destinadas a los alumnos del último año de secundario. Informes 46 76 172. Repensando nuestros proyectos personales y laborales de cara a la próxima etapa. Ese es el título del taller que se impulsa para docentes y no docentes mayores de 50 años. Está prevista su realización para los próximos días 26 y 27 de julio. Es una organización conjunta de la Facultad de Ciencias Exactas y la Secretaría de Trabajo ocupados en qué hacer luego de los 50 años. Según María Teresa Bunge, quien será la encargada de la propuesta, alrededor de los 50 años comienza lo que se podría llamar la segunda vida, considerando que la primera abarca desde el final del crecimiento, alrededor de los 20 años, en que se empieza a decidir cómo construir el proyecto personal. A partir de ese momento, la mayoría de las personas va realizando sus diferentes proyectos sociales, familiares y laborales, durante alrededor de tres décadas, sostiene la psicóloga Mar Platense. También afirma que aproximadamente a los 50 años hay que prepararse para las próximas tres décadas, que se van a caracterizar por realizaciones diferentes y que bien encaradas pueden realzar aún más los logros. Pero nuestra educación suele considerar sólo la primera vida y no nos preparamos para esa larga temporada previa a la vejez, remarcó la especialista. Por estos motivos, la idea del taller es reflexionar justamente sobre esta encrucijada, sumamente fértil para producir y también para preparar los cambios requeridos para lograr una buena etapa de lo que resta, adelantó la responsable del taller para docentes y no docentes de nuestra universidad. Con relación a los contenidos que se van a desarrollar en este taller, Bunge dijo que se va a poner énfasis en lo que es el enfrentamiento del deterioro físico, la necesidad de reorganizar los aspectos laborales y familiares. También se abordarán eventuales cambios en la pareja, ya sea por divorcio o viudez, cambios en la familia, por la salida de los hijos y también por el simultáneo proceso de envejecimiento de los padres. que se agudicen los sentidos y al cabo vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas que no acoce a tus encantos, aunque yo me siga errando y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Los estamos informando acerca de parte de lo que representa la dinámica institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como siempre, muchas gracias por estar allí. Aún tenemos más por compartir, pero lo vamos a hacer después de la pausa. En el marco del proyecto de infraestructura y equipamiento tecnológico se llevaron a cabo tres obras. El Laboratorio GEAR de Ingeniería, la Unidad de Germoplasma de Agronomía Veterinaria y la Infraestructura Eléctrica Básica. La primera consistió en el cerramiento y la terminación de un sector de 100 metros cuadrados, incluido en una superficie semicubierta ya existente de 200 metros cuadrados totales. Se realizaron trabajos de cierre perimetral, aislación térmica desde el interior con espuma poliuretánica proyectada, colocación de cielo raso suspendido, calefacción a gas y desagües pluviales. En la segunda obra, se refaccionó una superficie de 100 metros cuadrados en el interior de un galpón ubicado en el campo experimental. Se agregó una sala para freezer y una cámara de frío con un volumen aproximado de 100 metros cúbicos. Se realizaron encadenados antisísmicos, aislaciones hidrófugas y térmicas y el montaje de los paneles para la cámara de frío. En ambas construcciones, se ejecutaron trabajos de mampostería, reboques, carpintería, pisos de cemento, instalación eléctrica e iluminación interior y terminaciones con pintura. Asimismo, para reforzar y adecuar la infraestructura eléctrica básica con mayor capacidad para abastecer la demanda actual, se concretó el tendido de conductores subterráneos de cobre, la colocación de un tablero de distribución en baja tensión y la reforma del tablero general de distribución, aumentando la capacidad de potencia eléctrica a distribuir, la normalización y las medidas de seguridad adoptadas. Los beneficiarios directos de estas obras son integrantes del Grupo de Energía Solar y el Grupo de Electrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería y los usuarios de aulas, talleres y cámaras frigoríficas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Velar por la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria son las metas que cimentan estas obras. ¡Gracias! 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 Por estas horas, la Universidad Nacional de Río Cuarto está gozando de una distinguida visita. Se trata de la doctora Rita Segato. Es una especialista en cuestiones de raza y género. Precisamente ese será el tema fundamental de un curso de posgrado que está comenzando a dictar por estas horas en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de la continuidad de la formación que propone el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. La doctora Rita Segato es argentina, radicada en Brasil. Es investigadora de máximo nivel de lo que representa el Instituto Nacional de Investigaciones del Brasil y además es docente de posgrado en la Universidad de Brasil. Precisamente la docente nos comenta cuáles son los lineamientos por el cual cursa este posgrado que ha comenzado a dictar. Siempre es importante leer la raza y leerla en género a partir de un contexto nacional, de una historia nacional, ¿no? Sobre todo la raza. La raza es una producción histórica, ¿no? Es una producción de la historia del continente, un resultado de la historia de la conquista y de la colonización. Y en cada uno de nuestros países de América Latina ella puede ser leída dentro de una matriz que forma el ojo que lee la raza y que forma ese ojo para discriminar, para racializar y excluir. Entonces es un tema muy central que no lo vemos. Ha sido muchas veces ofuscado por el tema de la clase, por ejemplo, y nos olvidamos que en nuestros países la clase tiene color, tiene raza, tiene historia. O sea, y por detrás de ella naturalmente se encuentra la historia de los pueblos conquistados y colonizados, como son los pueblos negros, los pueblos indígenas. Entonces hay un silencio ahí. Y yo creo que mi contribución es justamente para que no continúe existiendo, o sea, a mí y a de muchas otras personas, ¿no? Para que ese silencio, esa ocultación que pesa sobre la cuestión racial, deje de existir. Nombremos la raza, entendamos dónde está la raza entre nosotros y en qué resulta, qué resultados tiene, cómo opera, ¿no? Y la cuestión de género es central, ¿no? O sea, la opresión de género, la misoginia, el odio, la desconfianza de género es central para toda la pirámide de la sociedad, ¿no? Es la primera pedagogía de la opresión, es la primera pedagogía de la discriminación, es la primera pedagogía de la violencia, es la pedagogía del género que surge ya en la familia en los primeros días de vida. Los sectores que antes eran nuestros objetos de estudio, o sea, la gente que estudiamos hoy, antes les pedíamos a ellos una disponibilidad para ser observados o para ser objeto de nuestra escritura y observación. Y hoy yo creo que la postura se ha invertido y nosotros tenemos que tener una disponibilidad para su demanda. Entonces, primero, voy a partir de ahí y mostrar, digamos, cómo se fueron desdoblando una serie de conceptos por esa exposición mía a una serie de demandas de colocar, disponibilizar las categorías disciplinares para las luchas de la gente. Amén del dictado formal de este curso que se enmarca en el doctorado en Ciencias Sociales. Mañana habrá una conferencia abierta sobre la temática raza y género, reconocer y combatir la discriminación. Por supuesto, está abierta a todo público. Será por la tarde, a partir de las 17.30 horas aquí en el campus universitario, consultar el aula allí en Bedelia, pero será una buena oportunidad para seguir profundizando sobre esta temática que, por cierto, está en la agenda pública nacional. Hay más informaciones del ámbito universitario en pocas líneas. Comunicación. Del 25 al 27 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del decimoprimer Encuentro Nacional de Carreras, la octava Expocom Argentina y el sexto coloquio Argentina-Brasil. Informes 4676-181 Avanzan en proyectos de fortalecimiento, de creación de materiales que son utilizados en la cursada de las carreras que tienen como modalidad no presencial, la que son a distancia. Esta iniciativa se impulsa articuladamente desde el área educación a distancia y tecnología educativa de la Secretaría Académica de la Universidad, conjuntamente con la Dirección de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas. Se han concretado las primeras reuniones y hacia dónde avanza este trabajo, hacia dónde está orientado, nos lo comenta Lorena Monbrún. Bueno, nosotros desde nuestra área, desde el año pasado, ya venimos trabajando con actividades de asesoramiento a docentes que están implementando las... y están participando en las carreras de educación a distancia. Hemos realizado un taller el año pasado y con esta misma docentes que estaban trabajando realizamos un espacio de docentes en el cual con el objetivo en este caso de hacer un manual de estilo gráfico para los materiales de educación a distancia. Nosotros básicamente estamos trabajando con la mediación de materiales para educación a distancia y seguimos profundizando en este cuatrimestre esas temáticas. ¿Se va a presentar un proyecto específico sobre este tema? Sí, estamos elaborando el proyecto y mientras tanto estamos juntándonos, reuniéndonos con los docentes que representan cada una de las áreas y departamentos de la facultad con la idea de realizar un trabajo interdisciplinario y de acompañamiento mutuo para fortalecer los materiales que están trabajando para educación a distancia. La selección de dos proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas en una convocatoria educativa a nivel Mercosur y la habitual invitación de los miércoles será parte del último bloque de esta Universidad de Informa. Ya venimos. En el año 2012 se reinauguraron las instalaciones de Radio Universidad. Después de varios años de funcionamiento se optimizó el edificio que la alberga. La emisora presentaba serios problemas para el normal desarrollo de sus actividades. En respuesta a esta realidad se elaboró junto a los trabajadores del área un proyecto de refacción con el claro objetivo de solucionar la problemática. Se reubicó el ingreso principal. Se definió un área de recepción y espera y se adecuaron las circulaciones interiores para delimitar un área de acceso restringido a las salas de locución, operación y grabación. También se vincularon las oficinas de trabajo con nueva carpintería que posibilita mayor flexibilidad de usos. Se produjeron mejoras en las instalaciones sanitarias en la cocina y el área de refrigerio. En lo referido al servicio de electricidad se rediseñaron los circuitos de iluminación y de tomas. Se agregaron tableros seccionales y un tablero general adecuado a las normas vigentes. Se renovaron el cableado y las luminarias. Las instalaciones de señales débiles fueron redefinidas de acuerdo a la nueva situación y al moderno equipamiento provisto por inversiones de la Secretaría General. La intervención se completó con trabajos de carpintería, recambio de solados, de pisos cerámicos en oficinas y circulaciones, pisos de goma y revestimientos fonoacústicos especiales de nueva generación en los locales de locución, operación y grabación además de reparaciones en revoques y pintura general. Garantizar el bienestar y la seguridad en los distintos ámbitos del campus universitario dio impulso a esta obra. Núcleos de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación superior en el Mercosur se denomina la convocatoria que finalmente resultó con buenas novedades para la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Por qué? Porque desde allí han resultado electas y finalmente financiadas dos proyectos que pertenecen a grupos de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas. Una convocatoria a nivel Mercosur en la que se han presentado 42 trabajos, se hizo una preselección, quedaron 30 de los cuales 12 son de Argentina y dos precisamente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Van a recibir un financiamiento de 120 mil pesos por cada proyecto por el lapso de dos años. ¿En qué constan precisamente estos proyectos que han sido seleccionados y a quienes pertenecen? Nos lo confirma el Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Fabio D'Andrea. Uno de los proyectos está dirigido por la profesora Celia Vasconzuelo del Departamento de Historia. El proyecto se denomina Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales en el Nivel Territorial Local, Aproximaciones desde Prácticas de Extensión Universitaria y con la coordinación de la Universidad Nacional de Río Cuarto de este proyecto también participa la Universidad del Estado de Bahía. El otro proyecto se denomina Red de Integración Regional para el Español como Lengua Extranjera en el Mercosur, también con la coordinación de la Universidad de Río Cuarto. En este caso vamos a estar coordinando un grupo un poco más grande de universidades porque participa Río Cuarto la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Federal de Ceará de Brasil. Hoy es miércoles, promedia de la semana, es un buen momento para compartir una propuesta más del programa Cultura, Arte e Identidad en el marco de la continuidad del ciclo de cine por la diversidad. Como siempre, esta noche la invitación en el Centro Cultural Leonardo Fabio a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita. La propuesta es la siguiente. Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982. Se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. El fin transcurre en una versión indeseable de la ciudad de Los Ángeles durante el año 2019. Describe un futuro en el que seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que se denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores del planeta Tierra. Deckard, un ex policía y ex Blade Runner, es llamado para una misión en la que debe perseguir y retirar a varios de esos androides. Se realizaron tres cambios en la versión de 1992 respecto a la estrenada 10 años antes. La versión que compartiremos justamente en cine por la diversidad se vuelve más hermética y oscura a nivel emocional. Fiel a la perspectiva del director, no hay un futuro diferente que esa lúgubre realidad en la que los personajes se han movido en todo momento. ¿Qué si voy al norte? Dispare. ¿Por qué viste después de mí? Mañana será un día muy cargado de informaciones en la Universidad de Río Cuarto y estaremos intentando reflejarlo claro en esta Universidad de Informa. ¿Por qué? Porque por la mañana va a haber una reunión institucional entre las autoridades de rectorado de la Universidad de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la formalización de las vinculaciones de las líneas de acción conjunta que se están desarrollando. Pero también en la Universidad estarán presentes los representantes autoridades de todas las universidades con asiento en la provincia de Córdoba en el marco de lo que va a representar el segundo encuentro provincial de graduados y también de colegios profesionales que se enmarcan en su trabajo en la FEPUG. En ese marco a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 se van a desarrollar distintas acciones tendientes a dar cuenta de un eje que será la formación continua de los graduados y los profesionales. Es también en ese marco que estará presente precisamente el secretario de Políticas Universitarias de la Nación el doctor Martín Gil que estará en nuestra universidad. Nos vamos gracias por estar allí el gusto de siempre de compartir Universidad Informa junto a ustedes y por supuesto el adelanto que les dábamos más otros temas será parte de la agenda que les solemos proponer a esta hora de la tarde en Universidad Informa. Será entonces hasta mañana. Hasta mañana. Aquí finaliza la propuesta televisiva de hoy de Canal Universidad por su atención muchas gracias.